El secretario general de la comuna Sergio Arviza desestimó el extravío de un expediente como denunció el Edil Frente Amplista Lidio Paniagua. El documento informaba sobre la tala de más de 300 eucaliptus en torno al polígono municipal por una empresa privada dejando pérdidas para la comuna por más de 10 millones de pesos en la gestión de Patricia Ayala. Interesante la pregunta porque me han comunicado que el ex director de infraestructura vial hizo declaraciones públicas diciendo como que en esta intendencia se había extraviado el expediente en esta administración, lo cual no es cierto. Él sabe muy bien quién extravió el expediente y quién sabe dónde está. Hay una decisión de la Junta Departamental creando una comisión investigadora sobre este tema. Es un hecho que merece toda la atención. Nosotros hicimos ante un pedido de reiteración, la Junta Departamental hizo suyo un pedido de Alejandro Silvera de la administración anterior sobre este tema. Después la Junta hizo suyo el pedido de informe. Nosotros, por supuesto, dimos trámite al pedido de informe para contestar. Estuvo meses encajonado por alguien en algún lugar. Nos contestaron muy tarde y se dio la particularidad que nadie sabe nada. Nadie vio nada, ni los capatazes, ni los ingenieros. Nadie sabe nada. Todo un misterio. El expediente desapareció y se da una circunstancia de que en el expediente electrónico, que se rehizo del expediente electrónico, falta una cantidad de cosas. No hay llamado a licitación. La oficina de áreas verdes de la Intendencia Municipal dijo que podía hacer esa tarea. Lo único que pedía era un camión y una máquina. De repente aparecen ofertas. No hay llamado a precio, pero aparecen una oferta. Y aparecen tres ofertas prácticamente idénticas, con la misma máquina, la misma impresora. Un poquito diferente el renglón, el espacio, y con diferentes cotizaciones. Donde llamativamente ganó una empresa que ofrecía el 30% de la madera a la Intendencia. Había otra que ofrecía el 50% y perdió. Ganó la del 30%, que se comprometía a sacar las raíces y las malezas. Las raíces todavía no están. No sacaron. Y el informe del director de infraestructura vial, hoy Edil Paniagua, decía que el 70% de esa madera llegaba a 175.000 pesos, lo cual no llegaba al cupo de compra directa. Yo hice unas averiguaciones y a mí me da varios millones de pesos. Pasando lejos la decena de millones de pesos. Es muy interesante que la Junta Departamental haga esta comisión investigadora. Nosotros le vamos a proporcionar todos los datos que tenemos.